Hola a todos, bienvenidos a Camarabloggers, el lugar donde tienes que estar. Este día vamos a hablar, por primera vez en el canal, de una reseída de la película, muy bonita, que me destrozó el corazón de mil pedazos. Trata de Capernaum, o Capernaum, de origen libanés, dirigida por Nadine Lavaki. Trata de Capernaum, de origen libanés, dirigida por Nadine Lavaki. Lloran pañuelos, porque desde que inicia hasta que acaba van a estar llorando. Te das cuenta de cómo los padres a veces orillan a los niños a hacer algo que ellos todavía no son preparados a hacer, como quitarles la inocencia y hacer que trabajen antes de tiempo, o sea, quitarles por completo sus niñes. Llegando al gran amor que tiene Sail, ante la gente va conociendo la trayectoria de la película, como el pequeño Jonas, un personaje muy importante que conocerás, que te hará llorar en verdad. Ocupas muchos pañuelos por esa película. Sin embargo, la principal problemática de la cinta radica en su mensaje. El argumento del pequeño protagonista en la corte apoya la noción de que los pobres no deberían tener hijos en el mundo. Solamente aquellos que tengan la solvencia económica suficiente deberían tener el privilegio de ser padres y, por ende, evitar mayores problemas sociales. Aunque el mensaje es insertado sutilmente y probablemente queden enterrados entre la serie de declaradores tragedias que enfrenta el protagonista, es importante hablar de ello. Entiendo la postura de la directora desde la perspectiva de los pequeños quienes piensan que no deberían estar pagando por las malas decisiones de sus padres. No obstante, considero que nadie posee la autoridad moral para decidir quién puede o no procrear, sobre todo deprivar de algo tan especial que es la paternidad y la maternidad por el simple hecho de no tener los medios económicos suficientes. Definitivamente, Capernaum es una película cuyo mensaje se prestará al debate y posiblemente dividirá opiniones. En nuestro caso, la cinta posee un alto valor cinematográfico, especialmente al presentar voces con poca o nura representación en el cine y la introducir a nuevos talentos frente a las cámaras, ya que ellos, esa película fue la primera vez que grabaron esa cinta. Inclusive, asimismo, Nadine Lavaki ofrece una perspectiva única y muy diferente a los conflictos y temas que aquejan a los países del Medio Oriente, algo que la distingue del resto de sus compatriotas quienes quizá no comparten la misma sensibilidad para escribir y dirigir el tipo de historias. Para terminar, esperemos la vean y en verdad les va a gustar mucho y comprenderán y reflexionarán lo que es realmente la vida. La primera reseña esperemos que les haya gustado, en verdad vean esa película y saludos a todos los que me ven. Este día va a ser saludos en general y en verdad esperemos que les guste mucho esta móvil. Y eso ha sido todo, gracias por ver y recuerden que la adrenalina es la que nos da a todos. Adiós. Estrada ¿Sabes por qué estás aquí? Lo sé ¿Por qué? Para denunciar a mis padres por traerme al mundo.